Muy buenas, en el vídeo anterior hacía la silla Fortuny con forma en Fusion, que me inspiré en un vídeo de Morley Kerr, donde él se la fabricaba con impresión 3D a tamaño real, una salvajada. Y cuando empezaba el vídeo lo dejé ahí de, bueno, si quieres para y intentalo hacerlo por tu cuenta, así a modo de reto. Y bueno, estoy haciendo un segundo vídeo porque no caí en que se podía hacer con sólidos. Bueno, en tutorías machaco bastante a los alumnos con eso de que intenta identificar las formas principales, ¿vale? Obviando los detalles para encontrar ahí por dónde tirar. Y bueno, pues no me lo apliqué a mí mismo justo con este diseño y sí que se podía hacer con sólidos directamente. Más de uno me habéis puesto en comentarios que lo habéis hecho en 6 pasos o en 3 minutos o cosas por el estilo. Y lo que he visto, bueno, de los que me han compartido, bueno, he visto que estaba bien como prueba de concepto. Pero cuidado que esto es una silla, o sea, hay que poder meter el culo dentro, hay que poder sentarse, ¿vale? Para empezar. Mirando las medidas es asimétrico y también pues habrá que respetarlas o al menos una proporción similar. Entonces, bueno, pues algunas cosas necesitaban una vuelta más, ¿vale? Lo que voy a hacer es mostrar primero un ejemplo, bueno, similar a las cosas que me habéis compartido de cómo hacerlo, que había muchas maneras de llegar a eso. Y luego otra con, bueno, más teniendo en cuenta pues eso, que es una silla y las medidas que nos dan de referencia y un poco más entrando en los detalles. Y si no viste el vídeo anterior te dejo también tarjeta. Bueno, que ahí había un buen rato manipulando forma, para el que no lo conozca, está interesante. Pues te pongo la versión simplificada, que es, bueno, eso, lo más estilizado posible, ¿vale? Te digo un poco por qué, bueno, creo que no sería como el modelo más fiel a la realidad. Si nos vamos a la silla en cuestión, pues tienes, bueno, por ejemplo aquí mismo, pues este modelo visto así, aquí no hay, bueno, realmente aquí se tocan en la línea únicamente, ¿vale? No hay una unión, bueno, pensando que es una pieza para fabricarla, ¿no? Si miras la silla, vamos a ver si podemos ponerlo al lado, frontal, y la silla delante, pues esto se tiene que unir de alguna manera, ¿vale? Una cosita a tener en cuenta. Y luego, la otra, que bueno, que esa es la más importante, es que te tienes que poder sentar. Entonces esto es plano, bastante plano, es una curva muy suave, mientras que haciéndolo con las revoluciones, pues queda, bueno, queda un arco entero, que bueno, a ver qué es el guapo que se sienta ahí, ¿vale? Entonces explico cómo se llega a esto, que sería una forma así rápida, y luego otra versión que en el fondo es muy similar, es simplemente currarse los bocetos un poquito más. Bueno, nos vamos a, bueno, aquí no he puesto ni cotas ni nada, debe tener la que tocaría, ¿vale? Según la altura. Nosotros lo veremos con las cotas. Y en partes de un, bueno, había de todo, podrías hacer una esfera, partirla, ¿vale? He hecho un arco ahí cerrado, una revolución, 90 grados, y luego un vaciado. El vaciado, bueno, aquí sí que ha sido el criterio cualquiera del ancho. Entonces, como la silla tiene, por aquí, tiene una parte recta, porque se acaba, la curva acaba por aquí, y aquí empieza la otra, y en medio hay un trocito recto, pues una extrusión, ¿vale? Para que llegue por ahí, y después ya hay que hacerle una revolución en el otro sentido. Entonces, aquí me hace falta un eje de este boceto, bueno, aquí me asegura un boceto de fuera. Un eje que sería, bueno, proyecto para tener la referencia del arco y tirar una línea tangente, que es la que usaré de eje de revolución, ¿vale? Y luego otra revolución, hacia arriba con ese eje. Entonces ya una vez tienes esto, ya simetrías. La parte que es asimétrica es esta, ¿vale? La simetría hacia arriba, y la otra simetría, pues sería esto, ¿no? Que dices el cuerpo respecto a ese plano, y ya te hace la otra, y unir directamente. Luego un redondeo de, bueno, justo de la parte esta de aquí, con un álbum lo que quieras. Por cierto, si quieres poner las dimensiones en pulgadas, porque aquí venía todo en pulgadas, te puedes venir aquí en configuración del documento, y cuando le das, pues te puedes cambiar la que quieras, ¿vale? Así los números que entras ya van en pulgadas, y también las medidas que ves, pues son en pulgadas también, ¿vale? Si 16, 25 son pulgadas. Esto porque en el modelo, vamos un poco más abajo, en dimensiones, aquí están las medidas. Y como ves, no son iguales en ninguna dirección, ¿vale? Y luego también está especificado la altura del asiento y tal. Y aquí, por ejemplo, pues no sé cuánto tendré de aquí, del arco al punto, 18 coma algo, bueno, no está tampoco a corte de medidas, ¿eh? Bueno, esa sería como una prueba de concepto, lo podríamos llamar, ¿no? Una versión simplificada, pero hay que resolver algunas cositas. Vamos a ver otra versión, que esta sería con sólidos también, pero currándose un poco más la parte del boceto para que nos quede, bueno, lo que hablábamos de que quede más plano, y aún no sé si habría que forzar incluso un poco más esto, pero bueno, ya la idea es esa, ¿eh? Que quede esto bastante plano. Y por otro lado tienes esta otra parte, vale, que sería esto, ¿no? Que tengas, bueno, ahora están los bocetos por en medio, pero que haga esta unión. Bueno, primero, un boceto con las dimensiones en pulgadas, que serían las tres, bueno, las que nos marcaba, ¿eh? 36 y medio, 32 y medio, y luego de aquí tiro un arco, que va a ser, bueno, tiene que llegar tangente aquí, y tiene que llegar tangente aquí porque luego continúa recto. Entonces, ese sería el arco que viene del giro ese de la silla. Después, bueno, le he puesto otro vertical para tener la ruta. Esto realmente, al final, es para saber hasta dónde tienes que tirar la parte recta, que es esta de aquí, ¿vale? O sea, lo mismo, en este boceto, un arco que va de aquí a aquí, y luego entre medio hay una parte recta. ¿Podríamos saltarnos algo? Pues seguramente sí, pero bueno. Al final necesitas saber hasta dónde llega. Luego por aquí estaba la silla para tener una referencia. Pero bueno, la foto no es perfecta tampoco en cuanto a ángulo, tiene algo de distorsión. Y aquí viene la parte del perfil. Entonces el perfil, a verás que hay muchos números, pero bueno, por un lado está para que esto quedase con esta forma por aquí, que se une, o sea, además de hacer un arco antes de que termine, le he puesto un pequeño arquito que va hacia arriba. Y esa parte es recta. ¿Hasta dónde? Pues esto debe ser hasta la altura del eje, ¿vale? Hasta la altura de este arco que tiene el eje ahí, pues estará en esa perpendicular. Luego te hablo de esta parte de aquí. Entonces esto, vale, tenemos esa parte así, y luego, bueno, esto lo voy ahora a cambiar para que veamos cómo impacta. Vamos a dejarlo. Si lo hiciéramos más o menos igual, ¿no? Que sería lo del diseño del otro. Pues, bueno, un plano ahí en medio para, eso es pensando en la simetría. Ya luego hacemos una revolución de los 90 grados. Aquí, bueno, que tiene que ser 90, parcial, ¿vale? Todo bien. Y después ya, bueno, aquí veo que tengo más bocetos de los que necesito. Este boceto no me hace falta para nada. Puedes destruir directamente la cara, ¿vale? Y luego otra revolución donde está usando este eje de aquí, ¿vale? Que sería la arista que está en cuestión. Y después ya lo mismo que en el otro, simetría y simetría. Y llegamos a esto. Bueno, y luego redondear. Vale. Ahora si te fijas, esto está más redondo. Y esto viene de, precisamente, del boceto donde, no es este, perdón, será el tercero. Vale, de este boceto. Antes lo estaba mostrando al revés. Es la curva interior. Porque la curva interior, esta es la exterior de esta parte y esta es la interior y esta es la que te determina cómo te va a quedar el asiento por dentro. Entonces, si lo quieres que sea plano, pues esta parte de aquí tiene que ser más planita. Por ejemplo, forzando ahí queda un poco raro en esta parte porque aquí el grueso sí que ha de ser igual en todas partes. Aquí sería, bueno, bastante más plano que antes, me parece. Vale, entonces puedes graduarlo con eso de ahí. Otra cosa a tener en cuenta era la altura del asiento. Entonces, si nos miramos desde ese punto de ahí y hasta... No, esto no está... De ese punto hasta el plano que no lo localizó. Vale. Hasta el XY. Ahí hay 17 pulgadas. Bueno, no exactas ahora mismo porque lo he forzado. Son las 17 que pedía, vale, de altura. Y eso viene porque en el boceto está calculado estos 2,25. Vamos a ver la altura que tenemos de aquí a aquí. Aquí era 29,5. Si quieres que esté a 17, pues tiene que ser la mitad de ahí más un valor, que es el que está aquí calculado, que son los 17 menos el 29,5 dividido por 2. Eso es lo que tengo que ponerle aquí para que me quede luego cuando le doy la vuelta porque esto es la diferencia. El asiento, si lo miras, va a hacer de aquí a aquí 4,5, ¿vale? Son esos 2,25 por 2. Entonces tienes que... Bueno, es un cálculo para decir, vale, a la altura a la que tiene que llegar la parte de abajo para hacer la simetría, pues es esta, ¿vale? Es la mitad menos el 2,25 para que quede a 17. Y claro, luego estaría la profundidad, que eso como la... Bueno, es difícil de medir porque la curva ya empieza por ahí. Pero bueno, vale. Eso serían las opciones. Entonces, sí se puede hacer con sólidos, con superficies. Bueno, te lo pongo como ejemplo. Alguien me decía, ¿se puede hacer con un perfil y un barrio? También, ¿vale? En vez de revoluciones. Esto sería teniendo el mismo boceto, ¿vale? Con esto así. Vale, hacemos un barrido que puedes marcar todo lo que me interesa, que es esta parte. Aceptar. Después, bueno, ya como ya tengo el cuerpo entero, pues simetría de este cuerpo respecto al plano que... No lo voy a poner, está ahí. Vale. Y luego otra simetría de este respecto al plano este. Ahí llegamos a lo mismo. Lo único que ahora hay que coserlo todo porque son... Ah, no, mira, me la ha unido todo. Vale. Como tiene el unir y ya lo pilla y lo une, pues perfecto. Y ya está, ¿vale? Sería lo mismo, pero con un barrido en superficies. ¿Cuánto era esto? No sé cuánto hay ahí. Bueno, un nivel. Vale. Esta otra alternativa. Entonces, lo que es la parte de sólidos, eso, bueno, que sería este y esta otra, eso lo enseño en el curso de nivel 1 y la parte de superficies, eso lo tengo en el curso de nivel 2 y también lo de forma y, bueno, todo lo que es ingeniería inversa de manipular STLs, steps y cosas para el estilo. Entrando en la newsletter verás el minicurso que eso te permitirá ver, pues, bueno, la forma en la que enseño ya más pensado en formación, no en vídeos de YouTube que son más, bueno, moviditos nuevamente. Y ahí tendrás, además del minicurso de fusión, pues puedes ver también una lección del nivel 1 y una lección del nivel 2 para que, bueno, también te das una idea de cómo es con los cursos de pago. Lo de la newsletter es gratis, tanto entrar como salir. Lo tienes ahí abajo en la descripción y ya está, con esto terminamos. Y felicidades a todos los que sacaron algo. Bueno, ellos mismos ya se habrán congratulado suficientemente. Pero bueno, felicito. Chao, hasta luego.